Si ya sabías que te ibas a ir Me hubieras dejado unos besos Pa' sobrevivir En lo que veo que hago sin ti No dejaste ni los clínex Para el mar de lágrimas Que te iba a llorar Este dolor que no quiere pasar Y lo que pasa es que aquí estoy todo mal Así las cosas Acá el pronóstico va de mal en peor Traigo un desmadre dentro del corazón Y es culpa tuya Y mía por seguir sintiendo este amor Así las cosas Con el insoprio ya hice buena amistad Y entre más tarde más te quiero marcar Pero me calmo Pa' no quedarme en ceros de dignidad Así las cosas Desde que tú ya no estás No dejaste ni los clínex para el mar de lágrimas que te iba a llorar Este dolor no quiere pasar Este dolor no quiere pasar Y lo que pasa es que aquí estoy todo mal Así las cosas Acá el pronóstico va de mal en peor Traigo un desmadre dentro del corazón Y es culpa tuya Y es culpa tuya y mía por seguir sintiendo este amor Así las cosas Así las cosas Con el insomnio ya hice buena amistad Y entre más tarde más te quiero marcar Pero me calmo Pa' no quedarme en ceros de dignidad Así las cosas Sé que tú ya no estás 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 Sé que tú ya no estás